... No, vamos a hablar con ellos. ¿No se puede hablar? Ellos no pueden hablar. Ellos no pueden hablar. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes lo puso en un asesinato. ¿Es cierto? No, es culpable. ¿Es culpable? ¿Ustedes participaron? No, pero no. ¿Qué es lo que buscaban ustedes? ¿Dinero o qué? ¿Qué? ¿Qué buscaban? Ellos lo que buscaban en la escopeta, nada más. ¿Escopeta? 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 ¿Y no buscaban dinero? Puede ser que le llevaron dinero. No, no, yo no vi nada de eso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién fue que le dio muerta al señor? ¿Quién fue que le dio muerta? El Keanu Julián. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Andy? ¿Andy? ¿Cuál es tu nombre? José Lafaymato. ¿De dónde tú eres? El Keupé. Pues estoy viviendo aquí en la ciudad. ¿Y ahí lo de todo lo que usted dice a él? ¿Ahí? Sí. Yo vivo en la casa de papá de X y la X. ¿Él también participó? Sí. Sí, pero el que en realidad lo que lo mató fue que andas huyendo con la escopeta. ¿Qué sé? Está un poco retirado. Cuando él estaba haciendo dinero, está un poco retirado. ¿Cuántos eran estos años? Cuatro. ¿Cuántos? Pero, ¿y tú también participaste? Yo fui, pero yo era motoconcho. Yo me llevo como motoconcho, imagínese. Yo me quedé lejos de ellos. ¿Y qué hicieron la escopeta? Yo no sé. Yo ni sé quién fue que me atribuyó. El otro de que fue que me atribuyó. Y ese llevó la escopeta. ¿Y a ver la que hay una mujer involucrada? No le sé decir. ¿Quién es el que te dio a él que quise? ¿Cuál es tu nombre, Goli? Juan de Jesús. ¿Dónde tú eres? San Marcos. San Marcos. ¿Quién te motivó a participar en esto? Gracias. ¿Tú sabías lo que yo yo? Yo sabía, pero yo me quedé lejos.